Todos sabemos que el futuro de Boruto es inminente, lo que se viene está próximo a llegar en este tan nombrado y esperado timeskip, lo que significa que muchos de nuestros personajes evolucionarán y con ello vendrán muchas habilidades interesantes, aquellas que son más oficiales de lo que crees. Es por eso que en esta pequeña serie de videos que comenzó con Boruto, trataremos de analizar a futuro cuáles serán las habilidades de muchos personajes. En este momento tenemos a Sarada y con ella grandes sorpresas las mismas que seguramente tras escuchar este video te quedes con la misma impresión. Sin más que decir me presento con 7 habilidades que Sarada Uchiha tendrá en el futuro. ¡Suscríbete al canal! Número 7 Byakugono-in y la habilidad regenerativa heredada por Hashirama Senju. Obviamente tras ser hija de Sakura Haruno, Sarada tiene por ende la necesidad de aprender la habilidad que hizo grande a su madre, la misma que intentará grabar dentro de su cuerpo para convertirse en una digna heredera de su familia. Esta habilidad será tan importante dentro de Sarada, que será la causante de que próximamente ella no necesite nada de los Uchiha para convertirse en una gran portadora del Sharingan. Lo que conlleva tener una gran fuerza, la misma que podrá defenderla de cualquier atrocidad en este mundo. Unida a la habilidad de detener todo aquello que le hace daño para reconstruir su cuerpo, sea cual sea la necesidad que ella vaya teniendo. Además de todo esto, un gran control de chakra el mismo que le permitirá ejecutar muchas técnicas diferentes en el futuro. Me imagino a Sarada portando el abanico de Madara Uchiha, con una vestimenta digna de su familia, tanto de los Haruno como de los Uchiha, como era de esperarse, así como heredó una habilidad muy poderosa de su madre, también tiene que heredar esas mismas habilidades de su padre. Conocemos que Sarada es una gran portadora del Shidori, ya que hemos visto como ha acabado con un gran poder que había enfrentado dentro del cuerpo de Boro. Lo que significa que como toda gran maestra del rayo, utilizará esta misma energía tal y como su padre la usaba para defenderse a sí mismo para atacar. Y por qué no, para obtener un dios del trueno, un Kirin, con una forma diferente, muy icónica de lo que ella representa. Es por eso que no es tan difícil conocer cómo será el futuro de cada personaje, ya que Kishimoto los ha creado, tomando en cuenta la mitad de su padre y la mitad de su madre. Número 5 Mangekyou Sharingan Especial ¿Por qué especial? Porque será totalmente diferente a lo conocido antes, ya que Sarada Uchiha es una especie de híbrido especial, por haber obtenido células de su padre, Sasuke, para sí mismo habilidades que conlleva en el ADN su madre, Sakura. Lo que determina que para tener el desgaste del Mangekyou Sharingan, tal y como cual sucede en gente de esta familia, Sarada utilizará el Byaku Kunoim para regenerar esto y así hacer que su Mangekyou Sharingan sea eterno. Todo esto sin la necesidad de obtener los ojos de su padre o de algún otro Uchiha, siendo esto totalmente correcto, gracias a que no existe más gente de esta familia y que por ende Sarada y sus principios no le permitirán tomar los ojos de alguien más. Número 4 Es por eso que tras ser hija de Sasuke Uchiha y este ser un controlador del Enton Kagetsuchi, entiendo que Sarada Uchiha también controlará esta energía, quizás no igual que su padre pero sí obteniendo el amaterasu y con ello todas las habilidades que esta energía le han otorgado. Número 3 Susano y la armadura Susano estabilizada Se entiende que tras un usuario despertar el Mangekyou Sharingan, tiene la capacidad de despertar varias habilidades entre ellas el amaterasu, Tsukuyomi, Koto Matsukami, Kamui y demás. Asimismo, ¿por qué no? El Susano. Anteriormente se decía, tras un error de traducción, que para despertar el Susano, tenías que despertar en tus dos ojos Sharingan, los poderes antiguos amaterasu y Tsukuyomi. Sin embargo, esto fue corregido poco tiempo después y se entiende que aunque no tengas el amaterasu y el Tsukuyomi, puedes despertar el Susano como tal. Asimismo, tenemos ejemplos como Chisui Uchiha, el propio Obito Uchiha y asimismo Madara Uchiha, personajes que despertaron el Susano, pero que no tuvieron en ningún momento el amaterasu y mucho menos el Tsukuyomi. Lo que nos indica que esta vieja historia que nos contaba Itachi Uchiha, sobre cada poder en cada ojo necesario para despertar el Susano, es algo que no es verdad. Y por ello creo, que Sarada despertará el Susano común y asimismo tendrá la capacidad de utilizar esa armadura, obteniendo la capacidad de disminuir su tamaño y protegiéndola tal y como si fuera una guerrera antigua. Número 2. Susano Perfecto Anteriormente se tenía pensado que para despertar este poder necesitabas el poder de un Mangekyou Sharingan eterno, pero esto no es del todo correcto. Se entendía que esto era así porque el ojo se destruía poco a poco tras su uso, y para obtener dicho poder necesitabas hacer que tu ojo madurase y de esta manera desarrollar dicha fuerza. Entonces, tras la habilidad del Byaku Gunoin de regeneración al estilo Hashirama, Sarada podrá regenerar su Mangekyou Sharingan y con ello desarrollará la habilidad del Susano Perfecto. Número 1. Esto es más una especulación que una realidad, sin embargo lo creo muy posible, ya que anteriormente te hice un video explicando el porqué de esta posibilidad. Sarada Uchiha será capaz de desarrollar el escudo Yata y la espada Dotsuka, ya que estas habilidades según el cuarto Tata Book no se obtienen, aparecen frente a ti tras ser el elegido para salvar al mundo. Es por eso que yo creo que tras Sarada ser heredera de Itachi Uchiha, un anteposeedor de estas habilidades, pienso que Sarada las pudiera obtener en forma de genética o así mismo como herencia, transformándose en la protectora del destino gracias a estas habilidades. Cuéntame que tu piensas al respecto, comenta el número 777 y así mismo dime, que personaje quisieras ver en el siguiente video llamado, 7 habilidades oficiales que este pudiese obtener en el futuro. Namaste, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga.